¡Continuamos con más! Y bueno, ¿ya estás en Bolivia? Ya estoy. ¿Ya llegaste a Bolivia? No me apuné. ¿Cómo? No me agarró más la altura. ¿No? No. ¿No nunca? Sí, alguna vez que volví. Pasa, ¿no? A mí me pasa, voy a Potosí y camino dos cuadras en Potosí. Yo estuve con el nombre La Mancha en Potosí y me pasó también. Estaba caminando, me estaba haciendo el machito de... Son unos llorones y... ¿No ves? ¿No ves? No, sí, pero no. Pero aquí en La Paz yo estoy muy acostumbrado. Ya llegué a Bolivia en 2012. Ya. Diciembre del 2012 llego a Bolivia. Diciembre. Diciembre. Sí. Siempre los fines de años para ti fueron... Sí, medio como... Oye, qué bueno eso que estás diciendo. Nunca lo había pensado. Es verdad. Sí, los cambios más radicales de mi vida se dieron siempre a final de año. Final de año. Toda la vida. Y entras y... También Drácula. Sí. Entro aquí a Bolivia. Estaba en una fiesta de año nuevo. Me cruzo con José Miguel Arevalo, que es mi compañero de colegio. Entonces yo le digo a Pepe, le digo, Pepe, te escuché en la tele y estás con un temita que te podría ayudar así. Entonces me junto con él en mi casa y le doy unos tips, porque claro, yo estudié durante mucho tiempo técnicas de respiración con estudia pragmática, proyección de la voz y también empecé a dar clases de eso en Argentina. Entonces le di la clase y él me dijo, me encantaría que esto lo hagas en ATV con todos los chicos. Entonces le dije, genial un proyecto. Es lo que necesito. Entonces me presentó a Jaime, Toto me presenta a Jaime, papá de José Miguel, y le propongo el proyecto. Y mientras le propongo el proyecto a Jaime, que Jaime me dice, bueno, arrancás en tres semanas, se entera María Delgado, que María es mi compañera de curso de toda la vida, de primero básico hasta cuarto medio, y me dice, María, oye, no, no, promete también ATV, te voy a presentar a Jerry Quiteras. Entonces me presenta a Jerry Quiteras, a Moira Handal y empiezo a... No, ATV, a Red 1, sí, sí, sí. Empiezo a dar las clases antes en Red 1 que en ATV. ¿Muchas? Sí. Uy, conociendo, te has metido un pequeño lío. Muy lindo. Más o menos, porque mi trabajo era simple. Claro, no tenías ningún compromiso. No, aparte no estaba de presentador. De nada. Entonces empecé a trabajar en Red 1. Muy bien, tengo muy buenos amigos en la Red 1. Hay gente muy buena en ese canal, muy buena, de verdad, de los directivos, los jefes de prensa, yendo para abajo. Tengo muchos amigos, Jerry Quiteras, Jorge Luis Palenque. Moira Handal también, los chicos que trabajan en prensa, todos son muy amables, los camarógrafos también. Y al ratito en ATV. Claro. Entonces, mientras estaba dando las clases en los dos lugares, mi amigo José Luis Paredes me dice, Leo, quiero hacer Broadway shows y quiero ponerte de director vocal. Entonces le digo, ok. Entro a ese proyecto. Paredes es uno de los pioneros en hacer esto de los musicales. De la última camada. De la última camada, claro. Entonces yo entro, claro. La gran pionera es Mabel Rivera, que en paz descanse. Sí, sí, sí. En el 70, 80. Entonces yo entro ahí con hacer esto. Y Jota se va a un programa en un ITEL, yo me llamo. ¿Un ITEL es? ¿Dónde? Claro, era un ITEL. No me acuerdo. Bueno, entra a ese programa, hace el de Bon Jovi. Sí. Entonces entra a ese programa y me deja a mí Broadway shows. Entonces yo termino haciendo la dirección general junto con Fabricio Ferrufino, que hace la coreografía y la dirección vocal y todo. Saco ese proyecto adelante y de ahí sale la sociedad con Fabri para hacer los musicales. De ahí salió, hicimos Broadway shows 1, 2, Hairspray, Jesucristo Superstar, hicimos El Hombre de la Mancha, hicimos Chicago, hicimos Hairspray. Bueno, entonces, guau, cómo se van sumando. Se van sumando. Y un trabajo muy profesional. Intentamos hacer cosas muy lindas, le pagamos a todos los actores. Yo sé que hay compañías en este momento que están presentando obras que cobran 95 bolivianos la entrada, particularmente ahora, una obra que cobran 95 bolivianos la entrada y que no le paga a sus actores. Me parece muy reprochable. Sí, reprochable. Entonces, la cuestión es que, entonces, voy a promocionar a ATV como invitado a la primera edición. En ese entonces conducían Claudia, Maricruz y Daniel Castellón y José Miguel César Deportes. Voy a ATV a promocionar Broadway shows, el casting. Y cuando voy, fluyó mucha química con Claudia y Maricruz, que me entrevistaron. Fluyó la química y termino la entrevista. Y me voy a mi casa porque estaba mal de la barriga. Mirá que van a pensar. Van a pensar que tengo que chalera crónica. Sí, ¿no? No, no. Son solamente dos chaleras. Son solamente dos veces que me he pasado esto en la vida. Entonces, me voy a mi casa y cuando me despierto tenía tres llamadas perdidas. Tania Sandoval, jefa nacional de prensa de la red ATV, y me dice, tengo una idea loca. ¿Te gustaría ser presentador de televisión? Entonces, yo le digo, no, no sé, no creo. Me dice, ¿pero por qué se haces teatro, esto, no sé qué? Das clases de, sí, pero una cosa es dar clases de proyección de la voz y la otra cosa es dedicarse a presentar noticias, ¿no? No lo sé. No, quiero que nos llamemos con Jimmy. Entonces, voy con Jimmy y me dice, muy bien, compañero, empiezas en dos semanas. ¿Cómo es Jimmy, no? Sí. Súper democrático. Entonces, agárra y me dice, empiezas en dos semanas. Y yo, bueno, no sé qué. Entonces, ya, y yo hablaba en ese entonces con la yo. Hablaba con la ye, no como ahora. Porque, claro, había vivido en Argentina nueve años, me había alienado otra vez. Otra vez. Siempre tuve la lengua como, nunca supe muy bien qué hacer con la, porque, claro, dos acentos diferentes. Bueno, claro, porque allá estabas con el acento muy bolivianizado. En Argentina estaba, hablaba como argentino, pero con un dejo. Y me decían, ¿de dónde sos? De Colombia, de Perú, ¿de dónde sos? Sí. Entonces, siempre como que nunca tuve acento realmente de Argentina y nunca tuve acento, se darán cuenta, de Bolivia. Claro. La mezcla. Entonces, ahí empecé en R.A.T.V. y mira cómo pasan los años, ya son cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Y estás ahí, o sea, entraste y... Y entré. Y entraste y ya está. Y me quedé. Y te quedaste. Sí, sí, en primera edición casi todo el tiempo, excepto un momento con un pequeño parate que solamente se vio a la mañana y un programa más. Pero bueno, ahora, bien, estoy muy bien, me siento muy bien. ¿Qué tal la familia de A.T.V.? Para mí es envidiable. Envidiable en todo sentido. Envidiable en el sentido, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que para mí, si algún día yo me peleo con mis jefes y me voy de A.T.V. o me voy por las buenas, digamos, de A.T.V., yo quisiera nunca olvidarme de estas cosas que hicieron por mí ellos. Yo quiero ser muy agradecido. Mira, hace poco yo me senté con Jimmy y le dije, Jimmy, tengo la miniserie y la entrega. Tengo que dedicarle mucho tiempo y no puedo hacer tres programas. Pero no quiero dejar A.T.V. ¿Me dejaron hacer solamente primera edición? Y me dijo, sí, compañero. Entonces, yo no me puedo olvidar de eso el día de mañana. El día de mañana tengo que ser muy agradecido con ellos. Y con Jimmy especialmente. Y con Marcelo y con Luis también, por supuesto. Porque, claro, me están dejando poder concretar esto, que es muy grande, que tengo mucho riesgo en todo sentido, artístico, económico. Entonces, y a la vez, no dejar mi pega. Sigo haciendo primera edición todos los días. Y es eso, o sea, y ahorita vamos a entrar a esa parte. Te preguntaba esto de la familia A.T.V. porque A.T.V. es la única red nacional que se ha mantenido muy en la suya. Y eso es algo complicadísimo en un tiempo donde todo se mueve diferente. Estoy de acuerdo. Pero ustedes se han mantenido muy en la suya. Ustedes son ustedes, ustedes tienen su línea, manejan su estilo, su formato. Y genial, un formato que tiene 30 años y que ha ido evolucionando. Y no se han metido a pelearse, digamos, con los otros grandes que están el día a día peleándose con uno y otro. A.T.V. tiene el acento puesto, y lo ha tenido casi siempre, en la noticia. Creo que esa es la razón esa de por qué A.T.V. no entra en el mundillo de los reality shows, etcétera, etcétera, etcétera. La única razón es por qué A.T.V. tiene las fichas puestas en sus noticieros. Pero ojo, también tuvo programas extraordinarios y tiene programas extraordinarios en el mundo de la parándula, pero no de ese estilo. Pero son de contenido noticioso. Sí. O sea, anoticiando que es un programa muy entretenido y que tiene opinión, pero es coyuntural. Claro que sí. Es coyuntural. No hacen imitaciones de canto o concursos de baile. A.T.V. siempre ha pivoteado en esta piedra angular que es la noticia. Y creo que esa es la razón por la cual te guste, no te guste, le puedes decir que de esto, de un color, de lo que quieras. Puedes decir lo que quieras, pero siempre, toda la vida, como vos decís bien, pivoteó en sus noticieros. No, sí, sí, es cierto. Y eso mantiene, ¿no? Y es la red más importante. Y por eso también, y esto tampoco lo dije nunca en una entrevista, por eso también la gente que hace noticias le gusta trabajar en la TV o le gustaría trabajar en la TV. Claro. Es una realidad. Es una realidad total. En serio, la gente que hace noticias es verdad. Es muy cierto. Es así. Y es el único que no, el único que le da, y esto es una crítica muy constructiva para otros medios, es el único que realmente dobla una información si es que la sacan de otro lado. No, o sea, hay una voz propia, no estás colocando una, un chileno no te está hablando de la noticia que sale con tu logo de televisión chilena, etc. O sea, realmente se cuida esos parámetros que son muy necesarios para un medio. A mí me gusta eso también. Sí. Por eso. Sí.